Música Según él habla por claves aunque no le entienda nada Se cree todo un pistonero sin la cara encapuchada Si miro un carro pasar, dice igual mis camaradas Quiera andar muy bien vestido, dice el dinero me sobra Lo que trae todo es prestado, según él viene a la moda Se la pasa manguereando y eteando a toda hora Música Trae una bolsa terciana queriendo apantallar Aunque también es prestada no deja de alucinar No saben que está vacía, dicen traigo mercancía Música Él habla de carro en carro, se siente muy influyente Siempre se anda paseando, se cree todo un teniente Esa que está disparando, está ido de la mente Música Quiera andar muy bien vestido, dice el dinero me sobra Lo que trae todo es prestado, según él viene a la moda Se la pasa manguereando y eteando a toda hora Música 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 Música